Bien, parte número 6, última entrega. En este caso, continuando con el ejemplo, vamos a programar el botón borrar para que habiendo elegido un producto de la tabla podamos eliminarlo de la lista. Y trabajando con el componente de tipo Jcalendar, un Jdaychooser, para que eligiendo una fecha transformarla en un formato fecha más moderno como local date. Bueno, manos a la obra. Vamos a compartir. Entonces la idea acá es la siguiente. Queremos programar que cuando hagamos clic en el botón borrar, que este botón se va a activar cuando el usuario haga clic sobre un ítem de la tabla. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos clic sobre el ítem de la tabla se creaba un producto llamado producto elegido con los datos de la fila seleccionada y se ha activado el botón borrar? Entonces son datos más que suficientes para que cuando haga clic en borrar, llame de nuestro proyecto a Producto Data a borrar producto, le pasamos ese producto elegido y él lo remueve de la lista. Entonces, vamos a nuestra vista, vamos a hacer clic secundario en el botón borrar, Event, Action, Action Perform, y acá, ya tengo preescrito el código, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a invocar de Producto Data al método borrar producto y le vamos a pasar el producto elegido. Luego vamos a invocar el método desactivar campos, vamos a llenar la tabla nuevamente, es decir, se va a refrescar la tabla y no debería aparecer el producto eliminado, y vamos a desactivar el botón borrar. Si ponemos esto en funcionamiento, debería suceder, pido nuevo, código 5000, arroz, precio, categoría, un stock, guardo, vamos a pedir otro nuevo, 5000, café, precio cualquiera, almacén, stock, guardo, pido que me muestre los productos de almacén, fíjense que cuando selecciono, se activa el botón actualizar y el botón borrar. Si yo hago clic en borrar, el ítem seleccionado, que en este caso es café, se eliminará. Ya teníamos programado el botón salir. Bien, como algo adicional, les quiero mostrar algo con respecto al Jcalender para el manejo de fechas, como componente gráfico para manipular fechas. Lo que voy a hacer es crear acá un nuevo JFrame, y vamos a hacer algo sencillo. Vamos a poner ventana, fecha, y lo que quiero hacer es poner un elemento de tipo JdateChooser, después les voy a pasar también el link del video desde donde pueden incorporar estos elementos. Ponemos el DateChooser, y vamos a poner aquí un un TextField. A este DateChooser le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner Jdate fecha, y a este le vamos a poner J TextField fecha. La idea la idea acá clic derecho, editar texto, le vamos a borrar el texto, estiro. La idea acá es que cuando hagamos clic en el calendar, en el DateChooser, y elijamos una fecha, cuando esto funciona, yo elijo una fecha, a esa fecha obtenida transformarla en un LocalDate. Para esto quiero que vean lo siguiente, vamos a poner acá en Paint, acá. ¿Qué sucede con este componente de tipo de J Calendar, este DateChooser? Lo que sucede es que cuando yo pido la fecha, me la devuelve en este formato, en un Java útil Date. ¿Sí? Que como ustedes saben, ese formato de fecha es un formato de fecha muy antiguo, que necesito manipularlo, por ejemplo, como un Date, no tengo forma directa de poderlo transformar, perdón, como LocalDate, no tengo forma directa de transformarlo. Entonces vamos a hacer algo que se me ocurrió para no utilizar clases como Calendar, DateFormat, es de ese elemento Date que vamos a obtener del Calendar, transformarlo en un Java SQL Date, que es un formato de fecha un poco más nuevo, y este, una vez que lo tenemos como SQL Date, tenemos la posibilidad de pasarlo a un LocalDate, ¿sí? Que es un formato de fecha más moderno, ¿no? Ya que Date, si ustedes después leen la documentación, representa una fecha y una hora, ¿sí? Pero por allí yo quiero representar una fecha independientemente del tiempo, entonces con Date solo no puedo. Entonces, a partir de la versión 8 de Java, incorpora clases como LocalDate, LocalTime y LocalDateTime para que pueda manejar de manera independiente fechas y horas, ¿sí? ¿Cómo logramos esto? Muy fácil. Lo que vamos a hacer es programar el evento de click sobre este componente, event, vamos a hacer el mouse clicker, y voy a guardar en una variable de tipo Java útil date, fecha vieja le voy a poner, voy a obtener del J Date Chooser, a ver el nombre que le pusimos a la variable, click secundario, J Date fecha, vamos a obtener el J Date fecha, la fecha, ¿cómo lo obtengo? Con el método GetDate, fíjense, ¿sí? que me devuelve un Date, bien, ahora lo que voy a hacer es guardar en una variable de tipo long tiempo el entero de tipo long que representa ese tiempo, esa fecha, esa fecha hora, entonces lo que voy a hacer es pedirle a fecha vieja punto GetTime, fíjense que GetTime me devuelve un long y a través de ese elemento de tipo long voy a construir un Date del paquete SQL, entonces vamos a crear una variable de tipo Java SQL Date fecha y acá voy a guardar ¿sí? voy a hacer un este Java punto SQL punto date punto eh, perdón, voy a hacer un new de Java punto SQL punto date y le voy a pasar ese long de tiempo ¿sí? y ahí construyo un Date del paquete SQL, ¿sí? un Date un poquito más moderno ahora, para transformarlo a local date definitivamente creo una variable de tipo local date fecha nueva le voy a poner punticomas momentáneamente acá para que vean que voy a importar ¿sí? del paquete Java Time local date entonces acá voy a decir que el local date lo tengo a partir de ese date nuevo ¿no? entonces el date nuevo es fecha punto y fíjense que tiene el método to local date ¿sí? entonces ya lo transforma en un local date y ahora lo que voy a hacer es a este campo a este text fiel fecha le voy a setear el texto por el nuevo local date entonces acá le voy a decir al text este j text fiel fecha punto set text recuerden que el set text espera un string ¿sí? entonces lo que voy a hacer es de esa fecha nueva punto le voy a pedir al local date que me lo devuelva que invocara el método todo string de ese local date para que me lo devuelva como string si nosotros ejecutamos esto shift f6 elijo un mes septiembre un año 2021 un día cuatro ¿sí? tiene que aparecer la fecha directamente ahí vamos a chequear bien vemos que cuando elegimos una fecha no responde al evento click entonces el evento debería ser change property vamos a hacer click secundario event property chain property chain y lo que vamos a hacer es directamente vamos a cortar o a copiar esto que tenemos acá en el mouse clicker lo vamos a poner en property chains ¿cómo puedo sacar? fíjense si yo hago click secundario en el componente tengo dos eventos registrados el de mouse clicker y el de property chain ¿cómo puedo sacar uno de los eventos? teniendo seleccionado el componente puedo ir a propiedades eventos el de mouse clicker hago click en el nombre del método que se va a invocar borro un click fuera y automáticamente lo remueve si yo hago ahora click secundario en el elemento de eventos queda solamente el property chain entonces ¿qué sucede acá? si yo ejecuto fíjense que se ejecuta siempre el método property chain cuando alguna propiedad de este elemento cambia se ejecuta ¿sí? y yo necesito que solamente lo haga cuando cambiemos la fecha entonces vamos a analizar un poquito más el evento este click secundario event property chain fíjense que el método recibe un evento si me voy a parar acá dentro del método si yo hago evt que es el nombre de la variable donde guarda el evento tengo este método getName ¿sí? que me devuelve el nombre del evento me devuelve un string con el nombre del evento cuando la propiedad que cambio es la fecha este método me devuelve la cadena date ¿sí? entonces yo podría decir acá que si event punto get property name punto equals es igual a date bueno ¿qué quiero que haga? que tome la fecha haga la conversión que hicimos ahí y la muestre shift f6 entonces solamente se va a ejecutar cuando yo elijo una fecha ¿sí? lo que logramos es tomar el date del paquete java útil y transformarlo en un local date ¿sí? en un formato de fecha un poco más moderno eso es todo lo que quería agregar fin de la grabación no